Noche de Casino. No se destina dinero a los indios. ¡Qué viejo Noche de Casino! Por fin le enseñarán a nuestros hijos los peligros de doblar las apuestas. Yo no debería de estar aquí. No me gustan los juegos de azar. Jugué a las damas chinas con Maggie y terminé arrojándole vodka a la cara. Oh, Marge, te apuesto a que no has podido superarlo. ¿Apostar? ¿Superar? ¿Apostar a superar? ¡Dios está diciéndome que apueste! ¡Oiga! ¡Tiro! ¡Dame! 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 ¡Perdí! Bienvenido a la Noche de Casino de la Escuela de Springfield. Mis honorarios por esta velada serán para las víctimas de mi reincidencia criminal. Así que relájese, diviértase y por favor no me haga enojar. ¡Felicidades, señor presidente de la Sociedad de Alumnos! Su Noche de Casino es un gran éxito. Gracias, director Skinner. Tomé la idea de un episodio de Salvados por la Campana. La pasaban demasiado tarde. ¡Apuesto todo al 17 de la suerte! ¡Y el ganador es el 17! ¡Gané! Escucha, mi amor. Mañana temprano compraremos un PlayStation 1. ¡Oh! Quisiera cambiar estas fichas, ¿eh? Deme la mayor parte en billetes y el resto en maletas para llevar el dinero. Señor, es un casino de beneficencia. Estas fichas solo pueden cambiarse por acciones de la cafetería o un día en el parque con el jardinero Willy. Llevaré bujías para arrojárselas a quien no me gusta, como a usted. Pero gané 200 mil dólares. ¡Dame mi dinero! ¿Crees que no maltrataría a un niñito? ¡Usted no entiende! ¡No es dinero auténtico! ¡Ninguna de estas personas ganó dinero! ¿Qué? ¿Que no leyeron los colantes? ¡Se los envíe en martes! ¡Qué maduro soy! ¡Pero frágil como una niñita! Bueno, esto fue un desastre. Debí adivinarlo. Pasó lo mismo en Salvados por la Campana. ¿Quieres leche? No, gracias. Martin, en vista de este fiasco, tú tendrás que renunciar como presidente. Tomaré esa leche ahora. Tranquilo, es leche entera. Ahora soy un ciudadano cualquiera. Puedo beber lo que quiera. Ya no tendrán a un Martin Prince a quien patear.